Debido a que algunas personas, por desconocimiento o tal vez debido a las condiciones de frío, no han acudido a recoger el dinero que les corresponde como beneficiarios del programa de 68 y más, los servidores de la nación lanzan un llamado a todas estas personas, que acuden el próximo miércoles 12 de febrero a las mismas instalaciones del SUTERM. Mencionaron que hasta la fecha las entregas van en tiempo y forma y sin contratiempos, pero han notado que un número creciente de beneficiarios no está llegando el día que les fue asignado. Otra recomendación para los beneficiarios es que no acudan tan temprano, pues a pesar de las temperaturas congelantes de los últimos días, desde las 6 de la mañana ya hay personas esperando en fila, algo que indicaron es innecesario. A todos se les habrá de entregar su dinero y no es necesario que lleguen tan temprano y que estén sufriendo con el frío, fue lo que explicaron. Indicaron que el pago se inicia en punto de las 9 o a veces a las 10 de la mañana, por lo que bien pueden llegar minutos antes sin problema alguno.